Lo siento, ya no puedo seguir contigo, Carol. Hemos terminado. ¿Qué? ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Es en serio? Lo siento. Adiós. Más tarde. Hijo, ¿por qué no tienes puesto tu traje de la realeza? Eh, es una larga historia, mamá. Bueno, como sea. Estamos yendo a adoptar a tu nueva hermana. Estaremos en casa pronto. ¿Qué? ¿Una nueva hermana? Veinte minutos después. Hola, señorita. Queremos adoptar a una niña. Ah, bienvenido, su majestad. Han llegado al lugar indicado. Niñas, vengan aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡El rey y la reina están aquí! ¡Es un placer conocerlos! Bueno, estas son las dos últimas niñas que quedan disponibles. Pueden elegir la que quieran. ¡Ah! Nos llevaremos a de pelo marrón. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo tengo el pelo marrón! ¡Sí, soy yo! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan emocionada! Muy bien. Solo recuerden que no hay política de devoluciones, así que nunca la traigan de vuelta. De acuerdo. Vamos, querida. Te llevaremos a nuestra mansión de la realeza. Más tarde. Bienvenida, querida. ¡Oh, Dios mío! ¡Esta casa es increíble! ¿Cuántas habitaciones tiene? Eh, ya he perdido la cuenta, pero alrededor de cincuenta y seis o cincuenta y siete. De hecho, son cincuenta y ocho, querido. Y estoy con ganas de construir la número cincuenta y nueve. ¡Guau! ¡Esto es realmente gigante! Bueno, sígueme, querida. Te mostraré tu habitación. Unos momentos después. ¡Guau! ¡Toda esta habitación es para mí! ¡Esto es increíble! Nunca había tenido mi propia habitación. Bueno, eres una princesa ahora. Puedes tener todo lo que quieras. ¡Oh, Dios mío! ¡Soy una princesa! ¡Qué loco suena eso! ¡Toda la vida he soñado con ser una princesa! ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? ¡Eh, sí! ¡Me muero de hambre! Muy bien. Ponte cómoda. Acomoda tus cosas. Y luego, ven abajo. Te daré algo para comer. ¡Muchas gracias! Cinco minutos después. ¡Mmm! ¡Esta comida es increíble! Bueno, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacernos? ¡Mmm! ¡Sí! Tengo algún hermano o alguna hermana. ¡Oh, sí, sí! Tienes un hermano. Más o menos de la misma edad que tú. ¡Él debería estar en casa en cualquier momento! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy en casa! ¡Oh, mira! ¡Aquí está! ¡Déjame presentártelo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Necesito dinero para una nueva patineta! ¡Princesa Carol! ¡Él es tu hermano! ¡El Príncipe Brad! ¡Príncipe Brad! ¡Ella es tu nueva hermana! ¡La Princesa Carol! ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucede? ¿Ustedes se conocen de la escuela o algo así? ¡Ehm! En realidad, Brad es mi exnovio. ¡Pero yo no sabía que él era un príncipe! ¿Eso es cierto, Brad? ¡Ehm! ¡Sí, mamá! ¡No puedes adoptarla! ¡Tienes que devolverla! Bueno, es un poco tarde para eso. No podemos devolverla. La señora del centro de adopción dijo muy claro que no había política de devolución. Así que ahora Carol es tu hermana. Más tarde. ¡Carol! ¡Preparé algo especial para nosotras! ¡Ah, sí, señora reina! ¡Por favor, querida! ¡Nada de señora reina! ¡Eres mi hija ahora! ¡Puedes llamarme mamá! ¡De acuerdo, señora reina! ¡Quiero decir, de acuerdo, mamá! ¡Vamos, sígueme! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! Le pedí a nuestro chef que nos prepare esto para que podamos comer, divertirnos, hablar y conocernos mejor. ¡Ah, sí! ¡Buena idea, mamá! ¡Me encanta! ¡Mamá! ¿Qué demonios es todo esto? Es para tu nueva hermana y para mí. ¡Mamá! ¡Se suponía que me llevarías de compras hoy! Ahora no puedo, querido. Lo haremos en otro momento. Estoy un poco ocupada con tu nueva hermana. ¡Quiero ir de compras, mamá! ¡Quiero ir ahora mismo! ¡Te estás comportando como un mocoso malcriado! ¡Hiremos de compras en otro momento y asunto terminado! Señora reina, el rey solicita su presencia en el despacho. Tienen que firmar los papeles del proyecto Gugu Gaga. ¡Oh, gracias, Henry! ¡Enseguida voy! ¡Enseguida regreso, Carol! ¿Qué crees que estás haciendo, Carol? Eh, estaba a punto de comer un poco de algodón de azúcar. ¡Sí! ¡Con mi mamá! Bueno, ella ahora también es mi mamá. ¡Tú estás tratando de robarme a mis padres! ¡No! ¡Claro que no! Solo estoy conociendo a mi nueva familia. ¡Nunca vas a ser parte de esta familia! ¡Nunca serás una princesa! ¡No tienes lo necesario para ser una princesa! ¡Déjame decirte algo! ¡Princesa se nace, no se hace! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer que yo era la novia de este chico! ¡Es un tonto malcriado! Mucho, mucho más tarde. ¡Ah! ¿Una concesionaria de autos? ¿Qué hacemos aquí? ¡Bienvenido, Su Alteza! ¡Es un placer tenerlo aquí hoy! ¡Ya tengo su pedido especial preparado! ¿Qué? ¿Pedido especial? ¿Qué hacemos aquí, papá? Aquí está su pedido. ¿Qué le parece? ¡Oh, gracias, papá! ¡Me encanta! ¡Me compraste ese nuevo auto! ¡Es increíble! No es para ti, Brad. Es para Carol. ¿Qué? Esto es demasiado. Esto es muy caro. No puedo aceptar algo así. Pues tienes que aceptarlo y acostumbrarte a las cosas caras, ya que ahora eres parte de la realeza. Tendrás todo lo que quieras. Iré a firmar los papeles del auto. ¡Esto no es justo, Carol! ¡Ese auto me corresponde! ¡Yo quería un auto nuevo! ¡Pero ya tienes como doce autos! ¿Y eso qué? ¡Esto es mío! ¡Todo es mío! ¡Adiós, perdedora! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Carol, ¿dónde está tu auto nuevo? ¡Ah, el príncipe Brad acaba de robárselo! ¡Este niño se porta tan mal! No te preocupes, querida. Te compraré otro ahora mismo. Varios días después. ¡Oh! ¿Qué hace Jack y Brad? Mis padres tuvieron la terrible idea de adoptarla. Así que ahora tengo que ver su cara de sapo todos los malditos días de mi vida. ¿Ah? ¿Ustedes dos están saliendo? Así es. ¿Estás celosa, verdad? No, no. Te lo regalo. Créeme. ¿Qué estabas haciendo, perdedora? Solo estaba preparando una rica comida para mamá y papá. Es solo para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Estás tratando de ganarte toda su atención, ¿verdad? No, claro que no. Yo solo quería hacer algo bueno por ellos. ¡Oh, niños! Aquí están. ¿Quién es ella? Ella es mi nueva novia, papá. Hola, Su Alteza. Eh, hola, hola. ¿Carol, qué es todo esto? Estaba cocinando para ustedes, papá. Es mi forma de agradecerles todo lo que están haciendo por mí. ¡Oh! Esto es fantástico. Ella no sabe cocinar, papá. Eso es basura. A ver, lo probaré. ¡Mmm! ¡Esto está delicioso! Eres muy buena cocinera. Es lo más rico que he probado en mi vida. A tu madre le encantará. Me alegro que te haya gustado, papá. Iré a buscar a tu madre para que lo pruebe. Estoy seguro que va a perder la cabeza. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Ella está tratando de robarse a mis padres. Solo quiere venganza. ¿De qué hablas? No te saldrás con la tuya, Carol. Varios días después. ¡Oh! ¿Qué es esto, Carol? Te hice un regalo, mamá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! Eres tan amable, querida. Es un vestido. Te hice un vestido personalizado. ¿Tú misma me hiciste un vestido? ¡Sí! Aprendí a coser hace unos años. Es lo menos que puedo hacer por ti. Espero que te guste. ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Me encanta! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Sí, Brad! Dime, cariño. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, Su Alteza! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me siento tan especial hoy! Primero, Carol me hizo un vestido con sus propias manos. Y ahora ustedes dos me desean feliz cumpleaños. ¡Oh, mamá! ¡Tenemos un regalo mucho mejor para ti! ¡Marían ha escrito una canción para ti y te la va a cantar ahora mismo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Me encanta la música! ¡Ya verá! ¡Será mucho mejor el tonto vestido de Carol! Su Alteza, la que se rompe la cabeza Cuando se cae de cabeza Y come muchas milanesas Tu Alteza, la que come milanesas Y no le pone mayonesas Y no le pone mayonesas Creo que deberías parar, cariño No estaba tan mal Tal vez si le agregamos un poco de música de fondo con mi guitarra Tu Alteza, la que se cae de cabeza La que se rompe la cabeza Y come muchas milanesas ¡Oh, Dios mío! ¡Carol! No sabía que también tocabas la guitarra ¿Hay algo que no sepas hacer, muchachita? ¡Gracias, mamá! Bueno, me voy arriba un momento A ver qué me preparó papá ¡Nos vemos luego! ¿Tú, apestosa? ¿Estás tratando de robarte a la madre de Brad? ¡Ella es mi suegra! ¡Ese era mi momento! ¡Y tú me lo quisiste robar! ¡No, yo solo traté de ayudarte Para que tu canción sonara mejor! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te juro que te vas a arrepentir! Al día siguiente ¡Oh, es terrible, amiga! La familia de mi novio adoptó a la tonta de su exnovia Ella es una perdedora No puedo soportarla Tengo que deshacerme de ella ¡Oh, Dios mío! ¡Amiga! ¡Mira! ¡Ella es la novia de Brad! ¡Está hablando de mí! ¡Oh, ¿qué haces aquí? ¿Acaso me estás siguiendo? ¡No, no! Tenemos cosas mucho más importantes que seguirte ¿Lo ves? Estás obsesionada conmigo ¡No, no estoy obsesionada! ¡Eres tú la que estaba hablando de deshacerse de mí! ¡Oh, ¿escuchaste eso? ¡Por supuesto que lo escuché! Pues escuchaste mal Nunca dije nada de eso Y si le dices a alguien algo sobre eso Diré que mientes Y ahora me voy de aquí Este lugar apesta Está lleno de perdedoras No quiero estar cerca de ti ¡Adiós, perdedora! ¡Oh, ¿qué hacemos, amiga? ¿Quieres que la sigamos? ¡No, no! Está bien, déjala No me hará nada Estaré bien Más tarde ¿Carol? Tenemos que tener una charla Ahora mismo, jovencita ¿Qué sucede, mamá y papá? ¿Por qué se ven tan enojados? Ha desaparecido Mucho dinero De nuestra bóveda real ¡Oh, Dios mío! ¿Creen que alguien lo robó? Está aquí En tu habitación, Carol ¿Cómo pudiste, Carol? ¿Qué? Yo no lo hice ¿Y cómo explicas que el dinero está en tu habitación, eh? No lo sé, mamá Pero te juro que yo no fui Mamá, esto es muy raro ¿Ustedes adoptan a Carol? Y mágicamente desaparece dinero Y aparece en su habitación Nunca había desaparecido nada de casa Hasta que ella llegó Yo no tengo idea De cómo llegó eso aquí Pero les juro que yo no fui Yo no robé nada Nunca robaría nada Estás castigada, jovencita Tendrás que hacer todas las tareas Por una semana ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Loser! Fuiste tú, ¿verdad? ¿Tienes algo que ver con esto, Brad? ¡No! ¡Claro que no! Yo nunca haría eso ¡Ah! ¡Esto es una locura! ¡No puedes hacerme esto! ¡Ahora estoy castigada por tu culpa! Mucho, mucho más tarde ¡Oh! ¿Qué son esos ruidos? Deben ser los gatitos Caminando por los techos Voy a seguir con mi libro ¿Puedo hablar contigo, Carol? ¡No! Estoy ocupada ahora ¡Vamos! ¡En serio! Tengo que hablar contigo ¡No puedo! ¡Estoy cumpliendo mi castigo! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Es importante! ¡Ay! ¡No me vas a dejar en paz Hasta que no te escuche, ¿verdad? ¡No! ¡Me seguiré todo el día Si es necesario! ¡Ah! ¡Ok! ¡Habla! ¿Qué quieres? Bueno Es que en realidad Yo sé que tú No robaste el dinero De mamá y papá ¿Qué? ¿En serio? ¿O me crees? Sí Sé que tú no fuiste Nosotros estuvimos un tiempo juntos Te conozco Sé que no eres así Y además Estuve pensando Y sé que No estabas tratando De robarme a mis padres Tampoco ¡Claro que no! Yo nunca quise robarme A tus padres Pero entiéndeme, Carol Todo esto es raro para mí Para mí también es raro Haber sido adoptada Por la familia de mi ex novio Lo siento por ser un tonto Y comportarme de esa forma Está bien Ahora somos familia Deberíamos aprender a convivir Y llevarnos bien Y dejar el pasado en el pasado Estoy lista para nuestra cita Brav ¿Qué está pasando aquí? Eh... Yo solo estaba hablando con Carol Nos estamos llevando mejor ¿No es increíble? ¿Qué? Sí Ya no tienes que odiarla Ahora somos amigos Mi loca Toma tu amistad ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es? Yo la odiaré hasta que la echen de tu familia Yo seré la única princesa ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Más tarde Mamá, papá ¿Dónde están? Hola, señorita princesa Disculpa, Karina ¿Has visto a mis padres? Eh... No, no los he visto, señorita princesa ¿Y al príncipe Brad? ¿Lo has visto? Eh... Creo que él está en su habitación Gracias, Karina Adiós ¡Brad! ¿Has visto a mamá o a papá? Eh... Espera No lo había pensado Pero no No los he visto en días ¡Oh! Esto es raro El rey y la reina Están desaparecidos ¡Cálmate! Vamos a resolver esto ¿Cómo? ¿Cómo lo resolveremos? ¡Una bruja malvada Los tiene secuestrados! Deberíamos ir a preguntarle A los guardias A ver si los han visto O si han visto A alguien extraño Entrar a la propiedad ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos que encontrar A mamá y a papá ¡Oh! No me han dado Mi mensualidad Y ya no me queda Nada de dinero Necesito dinero ¡Urgente! Señor guardia Tenemos que hablar Con usted ¿Sí, príncipes? El rey y la reina Están desaparecidos ¡Qué chistosos Estos niños! ¡No, no! No es un chiste Es en serio Sí, sí niños Tan serio Como cuando El príncipe Brad Me dijo Que la mansión Estaba embrujada ¿Verdad? ¡Fuera de aquí! Por favor Señor guardia ¿Estás seguro Que no ha visto A los reyes? Sí Estoy seguro A las únicas personas Que he visto Son a ustedes Y a su novia Señorito Unos momentos después Bueno El guardia Dijo que la última persona Que vio Fue a tu novia Ah Hablando de eso Ella me está llamando ¡Ey nena! ¿Dónde demonios estás? Te supongo que deberías Estar llevándome De compras Ah Sí, sí Es que mis padres Han desaparecido Así que estoy buscándolos Pues deja de buscar Y llévame de compras Lo siento nena Pero esto es importante Las compras pueden esperar Ah Eres el peor novio del mundo Ya verás Ah ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Se enojó Porque quería ir de compras ¿Tú me estás cargando? Teníamos un acuerdo Íbamos a ir de compras hoy No puedes dejarme plantada Ah ¿Cómo llegaste tan rápido? Deja de perder el tiempo Buscando a tus padres Nunca los encontrarás ¿Qué? ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? Lo sé ¿Por qué lo sé? El guardia de seguridad Dijo que te vio En la mansión real ¿Acaso sabes algo? ¿Sabes dónde están mis padres? No No sé nada Y no me interesa Y ahora llévame de compras Vamos Ya te lo he dicho No quiero ir de compras ahora No me interesa Si quieres o no quieres Tú Te vienes conmigo Vamos Oh Bájame Bájame Oh my god Ella acaba de secuestrar al príncipe Unos momentos después Bueno Creo que esta es su casa Esto es aterrador Tengo mucho miedo Pero tengo que entrar Deseenme suerte Ayuda 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 Alguien que nos ayude Por favor Oh my god Eso sonaba como de aquí Tengo que entrar Mamá Papá Oh Carol Me alegro que estés aquí ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Es la nueva novia de Brad Ella nos hizo esto Lo sabía Sabía que había sido ella Creo que también tiene capturado al príncipe Brad Lo debe tener adentro de la casa Tengo que entrar a liberarlo Ustedes quédense aquí De acuerdo querida Esperaremos aquí Pero desátanos Por favor Sí Claro Justo entonces Vamos Quiero todo el dinero Todo Todo El dinero Del mundo Hey tú Deja a mi hermano en paz Maldita criminal ¿Qué haces? No te atrevas a interferir En mis planes Tus planes Son asquerosamente Malos Carol Ayúdame Ella me está obligando A que le pase todo el dinero De nuestras cuentas A una cuenta de ella Ella solo quiere mi dinero ¿Tú saliste con él Solo por su dinero? Eso es lo que estaba intentando Pero tú te metiste en el medio Vete de aquí ahora mismo Déjame terminar con mis planes Y nadie saldrá herido Ah no 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 lo creo señorita Hasta aquí has llegado ¿Con qué tratando de robarle? A la familia real Siempre supimos que eras tú La que estaba detrás de todo esto Ya hemos dado aviso a la policía Están en la puerta Estás rodeada No tienes por dónde escapar No tienes por dónde escapar Pasarás un largo Largo tiempo en la cárcel No 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 puede ser Quiero mi dinero Quiero ser una princesa Policía Policía Necesito ayuda Hey amiga ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? Bueno La cuestión es que Mi familia Está desaparecida ¿Cómo que desaparecida? ¿Qué pasó? ¿Quién los hizo desaparecer? ¿Cómo que desaparecer? ¿Qué pasa si tu casa ha apartado? ¿Qué pasa si tu casa ha apartado?